En Noticias Uno esta noche, mañana empiezan las reuniones de empresarios, sectores sociales y funcionarios de 33 países que asistirán a la Cumbre de las Américas. Los jefes de Estado llegarán para las reuniones del próximo fin de semana. Inesperado impulso en sectores académicos, científicos y sociales logra la candidatura de José Antonio Ocampo al Banco Mundial. Testigo principal en contra del exfiscal Luis Camilo Osorio habló con Noticias Uno. Los ríos Lagunilla y Azufrado que causaron la tragedia de Armero están represados e inundando a Villahermosa en las faldas del volcán del Ruiz. Corta luna de miel le correspondió al alcalde Gustavo Petro. A 100 días de iniciado su gobierno, la incertidumbre de Bogotá sobre el futuro de la ciudad se mantiene. Abogados que prometían resolver procesos en la Procuraduría a cambio de dinero tumbaron a los habitantes de un barrio de Sesquilés según su denuncia. Abogados de víctimas de la Drummond apelan la inmunidad que Estados Unidos le concedió a Álvaro Uribe como declarante en el proceso. ¿Y qué tal esto? Los falsos positivos hicieron quebrar la funeraria y le quitaron el espacio a los muertos de Cincé, en el cementerio del pueblo. En los deportes, gran fecha de los equipos de Bogotá. Millonarios ganó en Barranquilla, Equidad venció a Patriotas y Santa Fe goleó al Huila y lo bajó del primer lugar. Rey y Quintero, los goleadores colombianos en México. En medio del llanto, Boba Watson celebró su victoria en el Masters de Augusta. En Top Secret, si Santos saca la llave de la reelección, Uribe se lanzará al Senado para quitarle fuerza en el Congreso. Y en el top de los otros famosos, todo sobre el cierre del Festival de Teatro. Desde la Red Independiente, este es Noticias Uno, con Silvia Corzo y Germán Arango.